Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video quiero darles ideas muy rápidas y fáciles para outfits para regreso a clase. Que yo si les soy sincera, iba al colegio en uniforme, entonces no había mucho que pensarle. Pero ustedes querían ver este video y a mí me encanta hacer este tipo de videos, así que espero que se puedan inspirar un poquito en esto. Y antes de empezar quiero decirles dos cosas. Una es que les hice un video de peinados para regreso a clases también, que están fáciles y rápidos de hacer para en la mañana no salir como lojas por la vida. Sino que nos podamos acomodar el cabello muy rápidamente sin perder tanto tiempo en la mañana. Entonces si quieren verlo pueden hacer clic en la i que está acá en pantalla. Y también varias de las prendas que van a ver acá se las mostré en un haul donde también les mostré un par de cositas más de regreso a clases y cositas que estuve comprando. Ese video también les va a aparecer en la i. Aquí igual si quieren les dejo los links en la cajita de información, pero es más fácil que hagan clic acá y puedan ir a ver los videos. Y eso es todo, así que sin más perámbulos, ahora sí vamos a empezar. Todos los outfits que les voy a mostrar son con tenis blancos o botas negras, que creo que es una prenda que todas tenemos en el closet y que es muy fácil de combinar. Y el primero lo hice utilizando unos skinny jeans negros y utilizando este topcito de acá que es un crop porque justo quería utilizar una chaqueta que fuera oversize, suelta, que fuera muy cómoda. Entonces creo que estos tops sirven mucho para combinar este tipo de prendas un poco más anchas. Y como les digo utilicé unas botas negras de este estilo Dr. Martin y accesoricé un poquito el look con una cadena y una correa y eso es todo. Si me preguntan este es de mis favoritos, amé utilizar este overall. Lo que hice fue combinarlo con este top blanco muy sencillo y para este outfit decidí utilizar tenis blancos. Creo que es bastante cómodo, bastante fácil de utilizar, de combinar y luego accesoricé un poquito el outfit con esta pañoleta de acá que también lo hubiera podido utilizar en el cuello. Creo que se hubiera visto muy bien, pero lo utilicé en el cabello y este es uno de los peinados que les cuento del video de peinados para regreso a clases. Y luego obviamente un morralito porque estamos hablando de regreso a clases y eso es todo. Ahora, si ustedes no son de un estilo tan girly, tal vez pueden utilizar esta otra opción si quieren utilizar un overall. En esta ocasión lo utilicé con un top negro con mangas largas y cuello alto y me puse las botas negras estilo Dr. Martin. También se ve muy bien y luego lo que hice fue combinarlo con un bolsito negro que creo que pegaba más con este outfit. Para esta idea decidí utilizar un skinny jean y lo combiné con este suetercito de acá que la verdad me tiene fascinada. Tiene colores pero no son demasiado llamativos así que igual. Lo combiné con las botas negras para darle como un poco más de neutralidad al outfit. Y como quería utilizar este gorrito bastante neón, quería mantener la parte de abajo del outfit bastante neutra. Ok, para este utilicé el mismo top blanco de antes pero en esta ocasión lo combiné con unos pantalones color café naranja muy suelticos bastante cómodos. Y luego esta chaqueta de acá que es como teddy bear como de borreguito, muy calientita. Me gusta mucho este outfit, también es bastante sencillo, no tiene que ser exactamente con el mismo pantalón. Pero sí me gustó que justamente como tenía prendas blancas y lo combiné con los tenis blancos, entonces quería que hubiera un pop de color no tan llamativo y creo que en esta ocasión fue el pantalón. Y la verdad me parece que funciona muy bien, entonces no sé qué piensen ustedes. Lo que hice también fue accesorizarlo un poco más, esto ya va en cuestión de gustos, pero yo quería utilizar una cadenita y utilicé en esta ocasión esta que viene como en un set de tres cadenitas pegadas. Igual los links recuerden que se los dejo en la cajita de descripción. Y también utilicé unas candonguitas muy pequeñas que no fueran tan exageradas. Y así quedaría, es bastante sencillo pero la verdad se ve con más estilo. Sé que pueden pensar que tengo puesta la pijama, entendería que pensarán eso, pero no es una pijama. Ahora, luego en el video del haul les contaré qué fue lo que pasó con esta prenda, pero para arreglarlo decidí utilizar estos pantalones boyfriend jeans que son bastante anchos, entonces pude acomodar todo ese vestido y toda esa tela sobrante dentro del pantalón. Que igual, si ustedes tienen vestidos que tal vez no tengan tanta tela, pueden utilizarlos también como una blusa, entonces tienen dos prendas en una. Ahora, utilicé también esta correa de acá que me gusta mucho y están bastante como de moda, saben que tienen cadenas, eso va a estar muy, muy, muy en tendencia este año, entonces quise utilizarlo en este outfit. Y luego simplemente igual, para darle como un toque más llamativo, utilicé este blazer que le da un toque un poco más elegante, entre comillas, al outfit, pero sin parecer que vas para la oficina o algo así, saben. Y luego lo utilicé también con las botas negras que ya les mostré antes. Creo que estas botas son demasiado fáciles de combinar con cualquier prenda, al igual que unos tenis blancos, que son como básicos de closet, entonces quería mostrarles algunas ideas y esta también creo que me gustó bastante. Ahora, para este utilicé un bolsito bastante minimalista, muy sencillo, en color blanco, y eso sería todo. Este outfit, utilicé otra vez unos skinny jeans, en este caso negros, los combiné con este top de acá que es de cuello alto también, en un color naranja bastante encendido, y luego obviamente un cinturón, que siento que el cinturón es una prenda muy sencilla, pero que hace la diferencia en un outfit. Ahora, utilicé esta gabardina de acá, que es como en cuero sintético, en este material de vinil que este año también va a estar muy en tendencia, y este traía un cinturón, pero decidí utilizarlo sin cinturón, y ahora igualmente lo combiné con las botas negras, obviamente. Tenía estas gafitas de aquí, que la verdad no son tan cómodas para utilizar en el rostro, pero para darle un toque un poco de color, las combiné con este outfit, y me las puse simplemente en la cabeza, como un toquecito, un accesorio, y ya. Y luego para dejar terminado el outfit, igual, un collarcito, una cadenita muy sencilla, y ya tenemos otro outfit distinto para ir a clases. Sé que en todo el video les he mostrado outfits muy sencillos, pero es que este creo que es el más fácil de todos. Utilicé unos skinny jeans, y los combiné con este top que es de terciopelo, porque quería justamente utilizar esta chaqueta, que también es como por fuera de este estilo, como muy velvet, y me gusta mucho, la verdad, este también lo hubiera podido combinar con las botas, pero en este caso decidí utilizarlo, como se van a dar cuenta, con los tenis blancos, pero igual funcionaría perfecto con las botas negras, y también un cinturón, obviamente, porque de verdad que siento que cuando uno no tiene cinturón, se nota un montón. Y ya, como les digo, este es de los más sencillos. Ahora, obviamente sé que los bolsitos que les he mostrado no serían para regreso a clases, simplemente quiero darles ideas un poco más versátiles, por si, no sé, un día pueden ir con no tantos útiles, o cualquier cosa de ese estilo, o para un outfit más casual, un fin de semana, pero cualquiera de estos los pueden utilizar con su morral normal. Entonces, en este caso se van a dar cuenta que utilicé un bolsito, que es un poco... a mí me da la sensación de que es más para verano, pero igual lo quise combinar con este outfit, porque tenía detalles rosados, y el outfit justamente llevaba mucho estos colores, y luego, simplemente, para hacerlo un poco más distinto, y porque el cabello también es parte del outfit, utilice una colita y ya. Básicamente, este sería el outfit muy rápido y muy fácil. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme, por favor, cuál fue su outfit favorito, y también cuál es esa prenda que ustedes siempre aman utilizar. Yo, por ejemplo, soy fan de estar muy cómoda, entonces me encantan los tenis, y amo los pantalones que son un poco más sueltitos, ¿saben? Como boyfriend jeans, mom jeans, ese estilo de pantalones, que además son muy fáciles de combinar, y que te los puedes poner con tacones, con tenis, con cualquier cosa, aunque yo soy más fan de los tenis, pero cuéntenme ustedes, en la parte de abajo, cuál es su prenda favorita. Les voy a estar dejando por aquí un video, que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo, y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.